¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a nuestra campaña de Total War Warhammer 3 jugando con el Imperio, llevando a Karl Franz a defender sus fronteras. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos conseguido por fin llegar a ir al Imperador hacia el norte y estábamos preparando la cruzada contra los norteños. Bueno, más que preparando lo habíamos comenzado. Estamos atacando ya por aquí con el Imperador y con Kurt el Vengador. Tenemos aquí a Helmut Feuerbach y a Errol el Sanguinario terminando de limpiar los scaven que quedan y preparándonos para atacar a los Norska desde aquí. Y por acá vamos a enviar a Baltasar Geld y cuando podamos, cuando lo recuperemos del combate aquí contra Arwilon, a Colt el Defensor a atacar desde aquí primero a Velakor y luego a atacar a los Norska. O sea, tenemos tres caminos. Uno por aquí de invasión a Velakor y luego ataque a los Norska. Luego tenemos otro por aquí de invasión hacia el oeste contra los Norska. Y otro por aquí de invasión desde el norte también contra los Norska. O sea, tenemos seis ejércitos atacando desde tres posiciones distintas a los Norska. Vamos a ir pasando el turno a ver que se recuperen nuestras tropas y vayan avanzando. Y por supuesto, mientras tanto, queremos ir construyendo edificios y economía más potente en nuestro Imperio porque ahora mismo tenemos solamente unos ingresos de unos 10.000 oros que no es mucho. Cuanto más, mejor. Tenemos también aquí, no sé si veis en el mapa, aquí en esta zona, tenemos al Guardián protegiendo nuestra frontera este con un montón de ejércitos. A ver si conseguimos que resista. Es la idea, básicamente, porque tenemos ahí a Colt Comezoles que no se atreve a atacar porque tenemos una verdadera fortaleza. Con un ejército completo, con una guarnición mejorada, estamos ahí preparados para cualquier eventualidad. Estamos de nuevo en guerra con todos los Norska, que tuvimos alguna paz breve y tenemos que apagar unos cuantos fuegos en esa zona antes de poder avanzar alegremente. Pero bueno, se apagan, no pasa nada. Peticiones de la asamblea, conflicto con los vampiros o con los hombres? Con los humanos, porque vampiros no nos quedan en esta zona. Vale, Emperador Calfrance, todavía no estás completamente recuperado, así que quizás sea buena idea mantenerte a la espera. Karag Blag, queremos ponerle murallas, por favor, porque vas a ser nuestra frontera contra los orcos que están al sur. El cortador de piedra viene bien y te podríamos construir algo de dinero porque el dinero nos hace muchísima falta. Vamos a sacar al Emperador, yo creo. Le colocamos en acampar y podemos ir avanzando porque queremos tomar Karagdum y queremos tomar la matanza tribal. De hecho, lo primero será la matanza tribal, luego ya iremos a Karagdum. Mientras, Kurt el Vengador puede avanzar contra el templo de Heimkel, que lo tienen una facción norse llamada los Kull. Y que van a ser aniquilados. No seríais tan Kull si no nos habría aniquilado así. Vamos a construir aquí unos campos y luego intentaremos construir defensas. Y desde aquí, mira, aquí están los Kull. ¿Cuántas provincias tenéis los Kull? A ver. Diplomacia. ¿Dónde están los Kull? Estos son los Kull. Les quedan cuatro asentamientos. Sí, tienen un montón de territorios por aquí. Va a haber que atacar el norte. No pasa nada, no pasa nada. Se los ataca. A ver si este ejército hace a la tontería de acercarse a mí y le puedo dar matar y le, y le, y le. Por aquí, este capitán ha vuelto a subir de nivel. Estupendo. Vamos a poner la guardia de Sigmar, que se pueda defender mejor de los proyectiles. El sacerdote también sube de nivel. Y ya tiene la adivinación al tope. Muy bien. ¿Tienes el presagio? No. Ni la bendición. Pues obviamente bendición lo primero. El mago. Ya teníamos todo esto desarrollado. Perfectísimo. Dame la guardia de Sigmar. No, dame el rayo a tu ganador de Uranon para tenerlo mejorado también. Bien. Venga. Ahí tenemos el primer flanco desde el que estábamos atacando. Por aquí quizás podamos ya asaltar el fuerte Otrosk. Nada, seguimos teniendo bajas. Con lo cual me voy a mantener todavía más a la espera. Sigamos con el asedio. Básicamente Helmut Feuerbach se está recuperando. O sea que no es tiempo perdido. Lo estamos aprovechando para recuperarnos. Así que, bien. Dineritos McCoin. Estaba viniendo rápidamente Dietershafen a salvarlo de lo que va a venir. El punto del devastador puede ser atacado en cualquier momento. Como puede ser también Gorxel. Porque estos Vanaheimlings no son peligro. Me dais igual. Vamos a traer a Baltasar Gelt al punto del devastador. Que se termine de reforzar acá. Tropas estatales. Yo te quería reclutar a otra guardia de Eldred, si no recuerdo mal. Y quería sacar también unos grandes espadarios de Carroburgo. O sea que en el próximo turno la guardia de Eldred ya la tenemos. Perfecto. Oleg el bombero. Tenías que venirte rápido a Zoyshenk. Porque está indefenso. Y estos no han querido atacar. Se han retirado. Fantástico. La torre de Crack tiene buena pinta para tomarla. Oleg el bombero. No puedes reclutar nada interesante por aquí. Va a ser que no. Pues nada. Te quedas aquí a la espera de momento. Querido Oleg. Evitando los incendios. Error el sanguinario está ahí en ese asedio. Colt el defensor que siga avanzando contra el Willon. Folgar el guardián tiene que seguir ejerciendo. De guardián. Tiene aquí solo un ejército. El otro no sé dónde. Qué estará haciendo. Baltasar Gelt ya lo movimos. Y hasta aquí. Perfecto. ¿Hay algún puesto avanzado que mejorar? Sí señor. Pues mejoralo en Karakizor. Ala. Construcciones. No creo que nos dé para mucho, ¿verdad? Ahora nos hemos gastado la mayor parte del dinero. Pero sí nos da para que Talaveclan saque más fardos de pieles o más el gremio de sastres. Va a ser el gremio de sastres. Y hasta aquí. Pasemos turno. Pasemos turno y sigamos avanzando contra los Norska. Esta pequeña península de aquí arriba es la península de Norska más molesta que la tenemos que tomar. Y luego ya tenemos los territorios de los desiertos del caos al norte. Que esos son los que va a invadir el emperador y Kurt el vengador. Son los más complicados, yo creo. Aunque igual no, porque los Norska están bastante numerosos en esa zona ahí arriba. Así que habrá que verlo. Clarangrund. ¿Qué te cuentas? ¿Quieres que me una la guerra contra los orcos de la mano sangrienta? Pues va a ser que no. Gurzag el profeta verde es tu problema por lo menos de momento. Luego ya seguramente me una a la fiesta. Por ahora estás solito en la fiesta, chaval. Bueno, esa es otra que todavía está ahí por encontrarme a los centinelas, que son el enemigo final del juego. Que se supone que vienen 800.000 millones de ellos a por mí. El guau fracasó. Emboscador descubierto. Uzulto ortuoso. Mira, aquí estaba el ejército de los dos que tiene. Me da igual. Emperador Calfranz. Continúa avanzando hacia la matanza tribal. No llegas de un tirón, así que muévete para allá. Y vamos a levantar por aquí. Vamos a levantar a este general cazador. Ludwig Essing. De momento métete aquí. Y luego te vas a venir a Karakdum. A ver si lo puedes colonizar. Que no quiero colonizar con un ejército de verdad. El templo de Heimkel está guarnecido. El problema es que estos Norska pueden molestar. A ver si tomáis desembarco helado y así me puedo venir yo y capturar yo el desembarco helado. Helmut Feuerbach sigue manteniendo la posición. ¿Qué? Ya no perdemos unidades. Seguimos perdiendo unidades. Pues seguimos manteniendo el asedio. No pasa nada. Ellos siguen sufriendo bajas. No hay ningún problema. Estaréis sufriendo desgaste. En nueve turnos moriréis de todas formas. Así que no tengo prisas. Dineritos McCoin. Se puede mantener aquí un poquito todavía el cementerio de Dracars. ¿O puedo atacar el cementerio de Dracars otra vez? ¿Y así cazo a los Sals? Sí señor. Hala, el cementerio de Dracars se ha caído. Ocupado. Hala. Dineritos McCoin. Toma de vuelta el cementerio de Dracars. Volvemos a tener un pequeño pie. Una pequeña cabeza de playa en Norska. Y por aquí vamos a mantener la posición porque tenemos aquí la tira de Guerreros del Caos. No voy a avanzar con Olej el bombero. Se va a quedar aquí para cuando lo ataquen. Si no, querría avanzar hacia la torre de Crack. Pero creo que no es buena idea. Vamos a mantener la posición aquí. A tomar el cementerio de los Dracars. No voy a molestarme en mejorar la guarnición de momento en hacerlo crecer. Baltasar Gelt recluta a otra guardia de Eldred. Lo que sí puede es atacar la bahía de los glaciares. Y así vamos tomando más territorios de esta zona. ¡No! ¡Por ahí no! Bueno, da igual. Supongo que es la única forma de que entres. Así que venga, vale. Ve por ahí. Qué remedio. Baltasar Gelt entonces está avanzando. Por aquí Dineritos McCoy ha subido de nivel. Tienes la bendición. Pues ahora ya hay que darte el acerador, creo. Sí, el acerador, básicamente. Tiki, un puntito de daño. Venga. El capitán. Tenemos la defensa. Le podríamos dar la carga devastadora. No, vamos a darle vida primero. Es más interesante. Más cositas. Kurt, el vengador. Hemos dicho que le vamos a mantener la posición. A ver qué hacen estos de acá. De hecho, no vamos a hacer eso. Vamos a salir. Vamos a ponernos en posición de campamento y avanzamos hacia ellos. Mucho más interesante, yo creo. Olejo, el bombero, se queda quieto. Rol, el sanguinario, se queda quieto en el asedio. Colt, el defensor, que continúe avanzando contra Arwilon. De hecho, si puedes llegar ya a Karaknorn, que sí que puedes. Entonces, entra y me lo arrasas. Se acabó lo que se daba. Queda aquí una general, que no le queda más remedio que ocupar alguna posición, si no quiere desaparecer. Y en cuanto podamos, volvemos a ponernos en posición de campar y continuamos avanzando. Por aquí, más de lo mejorcito del emperador, por favor, para esos alabarderos. Y tu querido cazador de brujas, dale rata corralada y luego escurridizo. Venga, y si acabamos con Arwilon, nos ponemos en marcha forzada y nos vamos hacia el norte. Y ya tenemos otro ejército para ir hacia el norte. Vale. Volgar, el guardián, sigue guardando. Baltasar, que ya lo hemos movido. A ver si queda algún puesto avanzado que construir. No. Perfecto, entonces podemos ponernos a construir. Silvania Meridional, que crezca el castillo Drakenhof, que ahí vamos a poder sacar una mina de oro mejorada. El norte de las montañas, que construya un castillo mejorado. Las montañas del Comirio de Hielo, no voy a mejorar eso de momento. Las montañas Goromadni, bueno, sí, sí lo voy a mejorar, porque está llegando Baltasargel también. Entonces, sí que me da renta. Dale, eso, venga. Las montañas Goromadni, que ganen un poquito más de desarrollo. Y en Talabecland no me llega el dinero. Vale, pues hasta acá. Hasta acá. Amigo mío, hasta acá. Vale, Diente Doro. No querría ser enemigo de Diente Doro, pero si atacan a un aliado y no quiero perder reputación diplomática, no me queda otra que aceptar y entrar en guerra. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Al fin y al cabo, los ogros son bastante volubles también, te digo. Vale, y aquí, Carl, quiero que llegues a la matanza tribal y continúes dándole caña ahora al Diente Invernal. A ver si disfrutan cuando les quitemos todos sus territorios. Throg, pedís la paz. Las narices. Pero ni harto de vino te doy la paz, Throg. Hasta que no me vayan tus tripas no seré feliz. Desgraciado. Que te has venido desde Dios sabe dónde para atacarme a mí, por ser el jugador. Ahora te vas a quedar sin tus territorios. Matanza tribal ahora es mío. ¡Ja! Otra posición más. Aquí me construyes unos campos y me construyes una vigilancia nocturna. Porque vamos a necesitar todo el control que podamos porque estos territorios van a ser terriblemente desleales. Vamos a cambiarle nombre a Ludwig Essing y le vamos a llamar Ludwig el colono. Porque es para lo que lo vamos a usar al pobrecito. Va a ir colonizando todos los territorios. Vente en marcha forzadas para... Uy, espérate. Que si te cazan estos... Uy, espérate, espérate, espérate. Estos son los que nos declararon la guerra, estos Skaben. Y... Estáis aquí con desgaste por el caos. Pero Karakdum casi seguro que es una posición Skaben. Porque además hay mucha corrupción Skaben por aquí. Sí, 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 sí. Hay que venir a matarlos aquí. Karfrans, te tienes que venir a Karakdum cuando termines. Antes de seguir contra el Pilar de Cráneos. Te vienes aquí a Karakdum. Luego el Pilar de Cráneos. Y luego te vienes al Monte Rompetormentas. Y ya tenemos completamente conquistada la Ruta de las Calaveras. Pensé yo que esto era de colonizar. Pero no, no, de colonizar nada. Señor Mago, ahora que es usted inmortal. Felicidades, por cierto. Mejore el despertar del bosque. Que es una magia muy sencillita de... Muy barata y que hace un daño pequeño. Pero a grandes masas, como serán los Skaben, puede ser muy útil. Por aquí, ya no perdemos unidades. Seguimos perdiendo unidades. Pues nada. Que siga el asedio. Dineritos McCoin. Que se queda aquí esperando un poquito. ¿Quién más nos queda? Error Sanguinario. Oleg el Bombero. Se tiene que quedar a la defensiva. O ya podemos atacar algún ejército del caos. No, se tiene que quedar a la defensiva. Que siguen ahí concentrados. Colt el Defensor. Efectivamente han vuelto a tomar Karaknorn. Pero está ella solita. Atacad y matad a esta pava. Y arrasad la posición. Lo cual aniquila a Arwilon. Perfecto. Y ahora te pones en marcha forzadas. Y en marcha forzadas te vas hacia el norte. ¿Vas más rápido por ahí? Sí, es más rápido por ahí. Te vienes rápidamente hacia Arnau. Esa es la posición en la que vas. Venga. Te vas a unir al ataque contra Norska en cuanto podamos. Muy bien. Kurt el Vengador estaba en esta posición. Esperando a cazar enemigos. Vente para acá. A ver si puedes cazar a alguien. A este de aquí estaría bien, por ejemplo. De hecho, ¿puedes cazarlo? No. Ni de broma. Venga. Así de paso ayudamos a los Kislevitas. Olegel Bomberos estaba quieto. Olegel Sanguinaros está quieto. Olegel Guardián nada. Baltasar Geld. Baltasar Geld tiene que tomar la vallada de los glaciares. Adelante a por ellos. Ocupala. Perfecto. Ya son dos posiciones en nuestras manos. Hazme unos campos que nos recuperemos más rápido en esta posición. Es un territorio muy inhóspito para nosotros. Y ahora que ya tienes todas tus sabidurías especiales, dale a Reservas Mágicas y vamos avanzando hacia el Conducto Arcano. Fantástico, Baltasar. Buen trabajo. Aquí está viniendo Wolfric el Errante, ¿verdad? No. Es un tal Surza X. Igual va a ser un problema en esta zona. Pero bueno, para acá está viniendo Colt el Defensor. Igual le da tiempo. Así que, de momento, confiemos. Y Ludwig el Colono. Que se tiene que quedar aquí quieto. Que no vas a colonizar nada de momento. Vale. ¿Algún puesto avanzado que requiera mejora? No. Pues a construir, señores. Por aquí, Visenland. Más dinerito, por favor. Y hierro. Una mina de hierro. Viene muy bien. Las montañas Gromadni. Perfecto. Los desiertos marchitos. Perfecto. Más gemas. Talavecland. Puede crecer esta ciudad. Fantástico. Turno más que avanzamos, señores. Estamos avanzando bastante deprisa contra los Norska. Eso viene bien. Porque imagino que cuando consigamos pacificar el norte, empezarán a aparecer esos reyes tumularios por el sur. En plan, knock, knock. Llegamos aquí con 700 ejércitos. ¿Hay alguien que pueda con nosotros? Tendremos que llevar todas nuestras huestes al sur. A ver si podemos pacificar el norte antes de que eso ocurra. El Hada Hechicera. Quiere que me una contra el Kraneskrier. El Kraneskrier está tomándolo todo, si no me equivoco mucho, porque veo muchas ruinas por ahí. Así que me parece que Bretonnia va a requerir de mi intervención más bien pronto que tarde. Mi frontera oeste, que consideraba salvo porque era amigo de Bretonnia, va a terminarse. Veamos. Perder control y ganar liderazgo. O perder liderazgo y luchar contra humanos. ¿Qué le vamos a hacer? No quiero perder control. Prefiero gastar prestigio para ayudar a Visenland. Dame dineritos. Talzin se ha confederado con Torgoban. ¿Vale? Y los caminantes del mundo se han confederado con los Sharls. Tiene sentido. No es bueno, pero tiene sentido. Vale, ¿qué más puedo hacer yo por aquí? Mejoro mi caballería, yo creo. Sí, vamos a mejorar la caballería lo primero. Luego me voy a ver si puedo sacar unos cuantos embajadores. Emperador. Como ya te dije en el turno anterior, te tienes que venir hacia Karakdum. Vente en formación de acampar, que no queremos que sufras desgaste. Para Karakdum. Karakdum. Vamos para allá. Helmut Feuerbach. Ya está completamente mejorado. Así que lo que vamos a hacer es... Error de sanguinario. Deja este asedio porque seguirías sufriendo bajas. Déjalo. Que lo haga Helmut Feuerbach. El asedio. En formación estándar. Asedia. Y ahora seguirías sufriendo bajas. Pero te vamos a poner en... Campamento. Que te recuperes. Ellos siguen asediados. Aunque imagino que se ha reseteado el turno. Tienen nueve turnos todavía. Pero seguramente en el próximo turno ya pueda saltar sin problema. Dineritos MacCoin. Se tiene usted que quedar aquí de momento. Antes de que podamos avanzar hacia el altar de la cosecha carmesí. Kurt el Vengador. Estabas avanzando contra el ejército enemigo este. Que se ha dado la vuelta y viene a poder el templo de Heimkel. Así que tú haz lo mismo. No llegarías en marcha forzada. Así que nada. Oleje el Bombero. Sube de nivel a tu capitán. Estupendo. Más Lacerador. Y te tienes que seguir quedando aquí a la defensiva. Porque todos estos ejércitos del caos pueden ser un problema si no tienen quien los cheque. Colt el Defensor. Tú no. Tú puedes marchar a toda velocidad. Me da igual los desgastes que tengas. Bueno, te das la vuelta por ahí atrás. Whatever. Vente para aquí arriba hacia Arnau. Volgar el Guardián. De momento mantienes la posición. Baltasar Gelt. De momento mantienes la posición. Y Lulgur el Colona. No te puedes mover ni medio milímetro. A ver si hay algún puesto avanzado que requiera mejora. No. Pues vamos a construir. Empezando por los de abajo. Las montañas Goromadni. Dame más dinero y mejores defensas. La Silvania Septentrional. El Castillo Tempelhof. Dame Valdenhof y el Fuerte Overstair primero. Fantástico. Talavecland. Mejorame este campo de calzadores. Y mejorame esta tasca. Venga. Y ya que estoy vamos a ver un poquito la diplomacia. Ya. No muchas cosas. ¿Qué puedo hacer? Solamente podría firmar la paz con el diente invernal. Ni de broma ni harto de vino, chaval. Hasta que no acabe contigo no me quedaré tranquilo. Bueno, hay mucha gente con la que acabar. Ahora el imperio ya es bastante grande. Eso sí, como podéis ver en este mapa. Ya no es lo de antes. Pero aún así seguimos teniendo muchos rivales. Lo que pasa es que por suerte ahora ya las cosas rojas las veis en la zona norte. Y un poquito en la zona oeste. Que es lo que os digo que seguramente mi flanco este que lo da por seguro voy a tener que defenderlo también. Pero bueno. La mayor parte del enemigo ahora mismo está en el norte. Ya no tenemos fuegos en el norte, en el sur y en el este y en el oeste. Y en casa y en la vecina. No. Ahora tenemos un frente. Una línea del frente. ¿Qué te cuentas, Zufar? Que me una a la guerra. Va a ser que no, Zufar. Buen intento. Y aquí están atacando el templo de Heimkel. Los Kull. No me dio tiempo a llegar. No pasa nada. A ver si ahora podemos. Y nos ofrecen la última confederación. Por favor. Y con eso controlamos Bisenland, señores. Y controlamos todo. Y tendremos también a Ebenbon Lipquist. Que es el que era el condelector. Le vamos a nombrar condelector de Sterland. Adelante. Otro condelector más. Necesitamos dos condes electores más. Y ya tendremos todo el imperio con sus condes electores. El emperador. Por favor. Vente a Karakdum. ¡Oh! ¡Skaven! ¿Quién lo hubiera pensado? A por ellos. Vosotros sois los locos que me declarasteis la guerra. Ahora nos quejáis cuando os saqueo y os aniquilo. Ocupa su provincia. Que es la única que tenía. Si mucho no me equivoco. Estos locos han venido aquí a asediar a Ludwig el colono. No podemos defenderlo. Sí, sí podemos. Perdemos la guarnición, pero eso no es un problema. Y con esto destruimos al Clan Ferry. Buen trabajo, Ludwig. Muy buen trabajo, de hecho. Sácate estos bonuses. Y te quedas ahí listo. Por otro lado, Kurt el Vengador. Que venga aquí a masacrar a estos desgraciados. Que era tu objetivo anterior y no lo conseguiste. Les dio tiempo a dar la vuelta y trolearte. Pero ahora van a ser aniquilados. Estupendo. Fuera. Vente a la ciudad del Templo de Hemkel. Que vamos a reparar. Y tú te quedas ahí a ver si recuperas a tus tropas. Mientras, te vamos a enseñar la armadura completa. Ya tienes más 15 de armadura. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de aquí, Kurt, vas a cruzar hacia el Monte Rompetormentas. Vamos a atacar por esta zona contigo. Vamos a confiar en que Kislev pueda mantener cierta posición aquí. Hasta que nosotros recuperemos a esta posición de aquí, ellos Kislev. Y nosotros recuperemos a las tropas de acá. Vale. El Emperador sube de nivel. Con lo cual vamos a darle Maestro de Espadas y Masacre Letal. Venga, el Emperador ahora ya está prácticamente completo. Ya tiene desarrollado casi por completo su árbol. Estupendísimo. Su Sacerdote. Ya tiene esto desarrollado. Vamos a ponerle la adivinación. Perfecto. Y a partir de ahora ya es que pegue más el Sacerdote. La Furia Justiciera, el Fervor, esas cosas. Bien, 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 bien. Helmut Feuerbach. ¿Cómo vas ahora para tomar este territorio? Ahora ya no perderemos tropas, ¿verdad? Verdad, pues tómalo. El Fuerte Otrosk cae y otra facción de Skavens que desaparece del universo. Hasta luego, Clan Mulder. Y el Fuerte Otrosk está en nuestras manos. Pero no voy a hacer nada con él porque seguramente se lo donaré a los... A los Kislevitas. De momento vamos a darle en Veterano con Cicatrices. Luego Buscador de Adversarios. A su Capitán le podemos dar más defensas. Y aquí Errol el Sanguinario. Veterano con Cicatrices también. Su Mago. Tiene ya la maldición de Araneir perfecta. Luego supongo que le dé la piel impenetrable de Pan. Y por ahora ya está. De hecho, en el próximo turno voy a salir y se lo voy a ofrecer ya a los Kislevitas. Que se queden con ese territorio. Tienen algún territorio que yo quiera, los Kislevitas. Praga me da igual, Kislev me da igual. El Oblast Oriental os lo podéis quedar. Quizás me podréis dar el Desembarco Helado. Y así me dejáis que me ocupe yo de la frontera norte. Que eso vendría bien. Os cambio el Desembarco Helado por el Fuerte Otrosk. Y así el territorio troll está en vuestras manos. Por completo. Tenéis el Fuerte Estragov y el Fuerte Otrosk. Y yo voy a venir entonces al norte a atacar a todos estos ejércitos del caos. Que por alguna razón se están quedando aquí asustados. Vale, perfecto. Dineritos MacCoin. Le vamos a mandar hacia el altar de la cosecha carmesí sin esperar más. No quiero dar tiempo a que junten un ejército más peligroso. Los caminantes del mundo son aniquilados. Ocupo rápidamente su provincia. No creo que me quedara capacidad de movimiento como para saquear primero y ocupar después. Y al tener todo esto ya ocupado. Podemos darle a este de crecimiento y más ingresos por tarifas. De nuevo, construyeme más granjas. Eso le voy a dar prioridad absoluta. Y aquí me puedes construir murallas también. Baltasar Geld. Mejora a tu capitán. Y mantén la posición acá en la bahía de los glaciares de momento. Hasta que te recuperes. Ya tenemos completamente tomado este territorio del sur de Norska. Es cuestión de avanzar contra los caminantes del mundo. Por otro lado, el punto del devastador está francamente mal. Lo van a tomar casi seguro. Ah, no. Espérate. Baltasar Geld. Baltasar Geld. Cázalos. Masácralos. Y te vienes tú al punto del devastador a recuperarte allí. Que es mejor. A la listillos. Aprende terrenal y aprende la transmutación final. Eso es un hechizo de daño muy serio. Aprende a limpiar la corrupción y las balas de plata. Y tu capitán le vamos a enseñar... Tus capitanes, perdón. Les vamos a enseñar más daño. Perfecto. Instrucción perfecta. Y ojalá tal. Mejor que la armadura completa. Que eso lo había desarrollado la IA. Yo no soy culpable. El fuerte del rey mejorado. La guardia de la ciudad. Y el muelle imperial. A ver si ya con eso dejamos el punto del devastador. Debidamente protegido. Estupendísimo. Oleg el bombero se tenía que estar quieto. Error sanguinal también. Colte el defensor. Por favor, continúa marchando a toda velocidad. A ver si entras ya en territorio decente y te empiezas a recuperar. Y te da tiempo a llegar hacia Gorsel de momento. Porque luego igual tenemos que venir para este territorio a ponerle fin a estos vampiros. Espero no tener que hacerlo. Volgar el guardián que siga ejerciendo. Baltasar que ya le hemos movido. Luddy el colono no se puede ni mover. Y Eben von Lidbeth. Te vamos a llevar... Con este ejército basura a ningún lado. Te moviliza esa basura. Te vamos a llevar a Aldorf. Donde te vamos a reclutar un ejército que no de grima. ¿Vale? ¿Te parece bien? A mi me parece estupendo. Dineritos MacCoin. Lacerador. Perfecto. Ya tenemos prácticamente todas sus mejoras de cuerpo a cuerpo. Le queda únicamente la carga devastadora. Que son 30 puntos de carga. No es tontería. ¿Vale? Son 86 de carga entonces. Pero creo que le voy a dar más bien ferviente. Presencia reconfortante. Irreprimible. Y todo esto. Fantástico. Pues con eso hemos terminado. ¿Algún puesto avanzado por construir? No. Pero tenemos edificios dañados aquí. En Karak Dum. El que tomamos. Perfecto. Esto lo puedes romper. Y en la matanza tribal mejora las granjas. ¿Vale? Efectivamente hay un puesto avanzado que mejorar. Acá. En Karakizor. Y ya no... No sé si no hay o no nos llega la pasta. Para más. En el territorio troll no voy a construir nada. Que se lo voy a dar a Kislev. En Silvania. Por favor. Esa mina de oro. Por favor. Y de momento no puedo construir. Ya no me llega la pasta. Vale. Pasemos el turno. Pues ya estamos empezando a destrozar el norte. Y el imperio está todo unido. Quitando esa provincia que tienen nuestros aliados enanos. Que no estaría mal volver a intentar que nos la den. A ver si con un poquito de pasta se lo repiensan. Karak. No me voy a unir a ninguna guerra de momento. Ya tengo bastante con acabar con los Norskai y el caos. Y luego también tendré a los vampiros de Bretonia. Que los bretonianos no han sabido ponerles freno. Zufar ataca la mano ensangrentada. Te tienes que unir si no quieres problemas. Pues me tengo que unir. Porque si no perdería fiabilidad con ellos. Los Kul. Atacan y toman la matanza tribal. Que había abandonado al emperador. Y no me importa porque ahora iré para allá. Están asediando el altar de la cosecha carmesí. Ah, por ellos. Perdemos una unidad de lanceros. Y matamos a Gulfric el errante. Hasta luego. Por listos. Que soy muy listos. Y hemos matado a uno de sus hechiceros chungos. ¿Qué te vamos a dar a ti? Tienes una unidad de toros. Tozudos. Te voy a dar otra unidad de toros tozudos. ¿Qué te parece? Mucho mejor que unos lanceritos guaros. ¿Verdad? Te vamos a dar ferviente y presencia reconfortante. Y te vamos a llevar hacia reprimible. Ahora que ya tienes lacerador. Porque la carga, aunque no sea tontería, tampoco es tan urgente como lo otro. Por aquí a tu capitán le vamos a dar veterano con cicatrices. Antes de darle la carga devastadora. Y eso es todo por ahora. Emperador Calfrance. Tu mago. Vamos a hacer que aprenda el escudo de espinas. Que refleja el daño cuerpo a cuerpo. Y luego el escudo de espinas mejorado que lo refleje, pero más fuerte. A la matanza tribal no llegas en un turno. Así que vente por aquí tranquilamente. Te colocas en formación de acampar y te vienes andando. Helmut Feuerbach. Estás ya bastante recuperado. Ponte en formación de acampar y avanzas. No, no, antes. Quédate donde estás. Para que sea Errol el sanguinario el que se pueda meter aquí y recuperarse un poco. O no. O os llevo hacia Zoisheng. Voy a hacer eso, sí. Sal de ahí. Errol. Vente andando para acá y que se venga andando él también. Venís juntos y así vais protegidos. Y los dos acampados. Y además está aquí Errol el bombero. O sea, tenemos aquí tres ejércitos. Dos de ellos para atacar y uno que está, digamos, a apagar fuegos. De ahí que sea un bombero. Bien por Helmut Feuerbach. Dineritos McCoy. Ahora sí, quédate aquí recuperándote. Kurt el vengador. Tienes que cruzar el mar y venir a atacar. Así que no te lo pienses. Te vienes por acá. Y te vienes al monte rompetormentas. Verás como les gusta. Vas a sufrir desgaste, pero me da igual. En el siguiente turno lo tomas. Y te quedas ahí recuperándote. Oleja el bombero. Ya hemos dicho que nada. Errol el sanguinario se movió. Colte el defensor. Por favor, continúa marchando a toda velocidad para allá. Te vas a venir al Reykland y ahí te vas a recuperar muy rápido. Eben von Lidwitz. Vente hacia Aldorf y cuando llegues ya reclutaremos entonces. Volgar el guardián no puede hacer nada. Baltasar Gelt necesita recuperarse más en el punto del devastador. Espérate un poquito ahí. ¿O hay algún peligro en alguna posición? No, ¿verdad? No. Pues espérate ahí tranquilamente. Ludwig el colono no puede hacer nada. Y Eben von Lidwitz está de camino. Ya estaría. A ver, ¿algún puesto avanzado? No. Pues a construir, señores. Empezando de nuevo por abajo. En el territorio troll. Nada, porque se lo vamos a dar a los Kislevitas. En Silvania mejoranos el dinero. El control. Este muro también es muy interesante. Y damos unos caminos que dan más dinero. Y por fin construyernos un conclavo del hechicero. Para tener más capacidad de hechiceros en breve. En las montañas Goromandi. En el templo de Heimkel. Construyernos una ciudad más grande. Y construyernos aquí un constructor. Valga la redundancia. En Visenland ya nos llega la pasta. Ya la hemos gastado toda. Bueno, pues con esto ya. Ya tenemos bastante bien organizada la cosa. Están bien apagados los incendios de esta zona de aquí. Del norte. Es cuestión de recuperarnos un poquito. Y luego seguramente venir a invadir el territorio de Albion por aquí. O quizás avanzar hacia el norte. No estoy seguro. Porque también tenemos que atacar esta zona de aquí. Fíjate, está viniendo Troj otra vez. Hay un montón de ejércitos del caos. Hay que limpiar estos ejércitos del caos. Para luego poder avanzar contra ellos por aquí. Y mientras tanto que el emperador sigue avanzando en esta otra zona. También es verdad que ahora ya ingresamos 11.500 oros por turno. Cada turno vamos a ir ingresando más, más, más y más. Y en cuanto a la diplomacia. Acceso militar, alianza militar, no. Tal sin es con quienes querría llevarme bien. Pero está complicada la cosa. Porque ataque a Arwilon. Vamos a tardar en mejorarlo. Pero bueno, ya lo mejoraremos despacito. Vale, pues lo vamos a ir dejando aquí, chicos. Para el próximo vídeo atacaremos más todavía al norte. Tenemos que acabar con estos Norska. Y es nuestro actual objetivo principal. Poquito a poco iremos avanzando contra ellos. Os leo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hoy se pelea! ¡Os he traído! ¡Té más que suficiente para todos! Y ahora, ¡SIGMAR ordena suscribirse y darle a like! Y no olvidéis, comentar también.